Si lo crees, lo creas. Si lo creas, lo atraes. Si lo atraes, agradece. Las palabras tienen poder. El pasado ha terminado y ya no tiene poder en el presente. Me siento perfecto tal como soy. Me merezco descansar y relajarme. Todos los días me despierto feliz y emocionado. Todos los días siento amor y alegría. Todo lo que hago es divertido, emocionante y saludable. Soy un imán de amor y compasión. Amo y disfruto la vida. Todas mis relaciones gozan de energía positiva, amor y compasión. Esté donde esté, busco oportunidades para ser amable y compasivo. Logro mis metas con facilidad. Solo quiero cosas que me hagan bien. Atraigo al instante todo lo que deseo. Mi vida está llena de momentos mágicos y buena fortuna. Solo tengo pensamientos y sentimientos saludables. Siempre vivo en el presente. Todos los errores que cometo me sirven para aprender y ser mejor. Todos a mi alrededor son personas amables. Mi entorno es afectuoso y tranquilo. Tengo seguridad en mí mismo. Me siento orgulloso de la persona en la que me he convertido. Tengo el dinero suficiente para mis necesidades. Hoy compartiré sonrisas con los que me rodean. Hoy va a ser un día espléndido para mí y mis seres queridos. Hoy va a ser un día espléndido para mí. Soy próspero, nada me faltará. Transmito éxito. Tomo decisiones con facilidad. Soy muy flexible y tolerante con los demás. Disfruto al máximo cada segundo de mi vida. Veo a los demás como gente buena, que intenta ser mejor todos los días. Todos los días busco vivir nuevas y mejores experiencias. Veo la belleza en todo a mi alrededor. Me siento bendecido por la salud que tengo. El amor de mi corazón inunda alegremente todo mi cuerpo. El mayor regalo que puedo hacerme es mi amor incondicional. Tengo la autoestima, el poder y la confianza suficientes para avanzar en la vida sin dificultad. Me amo tal como soy. Ya no aspiro a ser perfecto para amarme. Hoy escucho mis sensaciones y soy amable conmigo mismo. Todos mis sentimientos son mis amigos. El pasado ha terminado y ya no tiene poder en el presente. Vivo de forma tranquila, serena y relajada. Las palabras tienen poder. Si lo crees, lo creas. Si lo creas, lo atraes. Si lo atraes, agradece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!